Hola, plataformeros y cegatos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Blind Sigted, que es como ciego o algo así. Y bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal está este juego indie, cuya mecánica es bastante innovadora para que los jugadores que tienen mala vista o que son directamente ciegos puedan jugarlo, supongo que mediante vibraciones o algo así, así que bueno, vamos a ver si funciona o no. Más cosita, voy a ver las opciones para poner los gráficos al máximo, cosa que no se puede poner, por desgracia. Vale, pues aquí no veo realmente mucho más, ¿no? Reducir el glow, lo podemos reducir un poco porque es demasiado exagerado, ¿no? Vale, podemos poner timer, podemos poner más cositas por aquí, el volumen creo que puede estar bien, ¿no? Me voy a bajar un poco la música y yo creo que así puede estar bien. Vale, salvar y guardar. Ok, a ver, estoy con el mando, pero claro, sí, es que debería jugar con el mando. Por cierto, pequeño fallo si juegas con el mando. Aquí voy a ser como siempre más o menos crítico. Este juego si es indie, a ver, empecemos por lo primero, ¿no? El Blind Seagate, ciego, ¿no? Que creo que sería la traducción, salió el 15 de marzo de este año 2024, desarrollado por Marlow Holidays para PC en Godot, ¿no? Como habéis visto al principio, que es un motor de videojuegos que además es gratuito y es open source, ¿no? Fuente abierta y tal. Vale, ¿qué es lo que tiene el juego? Pues dice que tiene mecánicas únicas, que se centra en el tacto y en la memoria. El tacto, no sé, se da por las vibraciones a lo mejor. Y que, bueno, es normal morir y que eso va a causar enfados porque también está un poquito inspirado en los juegos Fodianos, ¿no? Fodianos, Fodian, creo que era un nota que es el que desarrolló el juego este de golfing, over it, no sé qué, que es uno que juega con un palo de golf y tienes que meter la pelotita e ir subiéndola por una montaña y, bueno, al final uno se frustra mucho y se caga en todo porque la pelotita se cae, ¿no? Pues más o menos así, de que te vas a enfadar y todo el rollo y que eso es gracioso de ver, claro, si lo streameas, ¿no? Con las caras y los gritos y demás. Pero, bueno, ¿tenemos créditos? ¿Por qué no? Vamos a empezar por los créditos. Lo dicho, un juego desarrollado de Marlow Holidays. La fuente es de Curasan, ¿ok? Trailer por Harper, que no he visto, no recuerdo bien el trailer ya. Y, bueno, pues prácticamente eso es todo. Como veis, muy, muy, muy indie. Y vamos a irnos a seleccionar nivel. Entiendo que no puedo seleccionar ninguno porque no tenemos... Ya veis que son 12 niveles en concreto, más los bonus level. Que, por cierto, ¿puedo darle a back o algo? No puedo darle a back. Esto es un problema, ¿eh? Menos mal que tengo el ratón también aquí, pero el que juegue con mando... Imagínate, eso es otro pequeño fallo. Y hablando de fallos, como decía, si bien está guay el sonido, el tema del ratón, cuando yo uso el mando, como ahora, debería esconderse, ¿vale? La flechita. Pero, bueno, vamos a darle a nuevo juego. No sé si jugar con mando o jugar con teclado y ratón. Veremos, AD o nada. No están indicados los controles del mando. Así que, bueno, lo bueno es que el mando funciona, pero estaría bien también poner los controles, ¿no? Que te lo detectase. Ejemplo, que, bueno, pues si mueves el joystick o lo que sea, cambia las letras, AD, yo que sé, al botón joystick, ¿sabes? Tampoco es tan complicado. Vale, tenemos unos zapatos y, como veis, estamos viendo a través de todo esto. Vale, me mola. Tenemos el salto, un sonidito. Y tenemos la música. Voy a intentar esconder el ratón. Ahí está, para que no lo veáis. Y, bueno, tenía cosas de accesibilidad también, que tampoco me he fijado yo mucho. Pero, vale. Mira que reducido el glow, ¿no? Pues me parece bastante bestia. Me parece bastante bestia. El problema es que si morimos como ahora... Bueno, no sé si he muerto o no he muerto. Vale, aquí he muerto, pero hay un punto de guardado. Vale, a lo mejor no es tan frustrante. Joder. Es morir, repetir... Pero, claro, ¿y el tacto? ¿Dónde viene el tacto? Aquí. Ahí también muero. Tenemos para correr, ¿no? Tenemos para ir más lento, curiosamente. Mira, qué guapo como se inclinan. Pero, ¿y aquí qué hago? ¿Lol? ¿Esto es algo? Eso significa que es un punto de reaparición, ¿no? Entiendo. ¡Ostras, chaval! ¿Pero qué me estás container, bro? ¿Pero qué me estás container? Pero si no veo nada. Aquí es. Desgraciado. Son tres. Voy a ponerme hasta aquí. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Vale, voy a intentar jugar con mando. Un poquito. A ver si siento algo. No sé, alguna vibración y tal. Vale, si voy más lento. Pero, claro, la vibración estaría guay. Tener una vibración si estás cerca de algún sitio. Chungo, ¿no? Pero... Claro, es que soy maldita mente... Ciego. Chief o Left Trigger. Me cago en todo, amigo. Chief. Ah, bueno, para andar despacio. Sí, ya me he enterado. Pero es que aún así no me da tiempo, ¿sabes? Con L2 también funciona. Pero, claro, es que... Es saltar sin tener ni idea de lo que hay. Oye, aquí yo no sé si hay algo abajo. Porque no puedo verlo. Entonces, ¿de qué me sirve? Porque a lo mejor abajo no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Salto. Y mira, resulta que aquí sí hay muro. ¿Vale? Salto de nuevo. Ahí ahora ya no había muro. Entonces, claro. Es saltar y repetir. Vale, es como más... Vale, buenísima, Pablo. Pero bueno, lo bueno es que se mantiene el nivel y se puede ver un poquito. Entonces, al final es morir por morir. Vamos a activar el contador, ¿no? Yo creo que eso tendría más gracia. El tiempo también lo podemos activar. Y el contador de muerte. Vale. Ay, ¿qué hago? Continuar. Sin quererme he salido. Vale, tenemos ocho muertes. ¿No? ¿Cómo? Total muertes. Vale, en este nivel. Ay, no me jorobes. No me lo ha guardado. Bueno, sí. Me lo ha guardado un poco, ¿no? Vale, cuidado aquí. Cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable. Me cago en San Pito Pato. Ahí está. Ahí está. Y mira lo que hay aquí. Vale, pero aquí ya no hay más nada. A no ser... Qué desgraciados. Qué desgraciados. Qué desgraciados. Mierda. No, y además habrá secretos ocultos. Nunca mejor dicho, ¿no? Vale, tenemos que seguir. Me cago en panini, loco. Me cago en panini. Me cago en panini, loco. Venga, va. Vámonos. Vámonos. Poquito a poco, que no quiero pillar. Bien. Por una vez. No hacía falta... saltar demasiado. Vale, ¿y aquí qué? Ole. Ole. Vale, hemos pasado a otro nivel, ¿no? En principio. Llego. Llego. Guay, es que hay saltos que son súper... No. Vale, pero bueno. Hemos llegado a otra zona. Tenemos otra zona de tal. Son 12 niveles. Este es todavía... Ah, no. Este nivel es nuevo. Nivel 1. Vale, pues ojo. Porque tampoco va a ser tan largo el juego. Pero está guay. O sea, la mecánica es innovadora, diría, ¿no? Lo que pasa es que añadiría algo más, ¿no? De... A lo mejor más vista hacia abajo. No lo sé, tío. Es raro. Es raro. Me parece que está bien el tema de poder andar lentito. Eso me parece... Eh... Bueno. Que está bien realizado, ¿no? Pero... Uff. No sé. Cago en panini, loco. A ver cuántas veces morimos. Es que al final es memorizar un poco. Pero no es memorizar tal cual. Porque al final... Todo esto lo estás viendo. Sería memorizar en todo caso... Que también le puedes hacer una foto, loco. Vale. Por ahí nada. Vamos a ir lentito. Vale. No te da toque. Que no estén todas líneas... Ahí está. Visibles. Eh. ¿Cómo que eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale. Pero, claro, con el mando... ¿Cómo es? Ah, pero ya no puedo hacerlo, ¿no? Sí, sí que puedo hacerlo. Vale. ¿Con qué letra es? No me va. No me va. No sé si es por tiempo. Mira. Ahora otra vez. Vale. Vamos a ver. ¿Con qué teclita? Eh. Con el cuadrado. Vale. Con el cuadrado. Ok. A ver si soy capaz de... Subir aquí. Ahí está. Y ya luego estábamos aquí. Tranquilito. Vale. Problema. Eh, claro. Problema. Ahora no sé lo que hay aquí. Pues hemos pasado de nivel. Hemos pasado de nivel, Browstone. Sí. Hemos pasado de nivel. No, pues no está tan mal el juego. Vale. Aquí no hay nada. Me cago en panini, loco. ¿Qué hago? Ah, amigo. Que me habías engañado, eh. Me habías engañado. Me cago en los techos. Me cago en los techos. Me cago en los techos. Vale. Encontrar un chisme de esos. No. Los techos. Este es el nivel de los techos. Es el nivel de la... De los techados. No me lo creo. Ahora hay que ir al otro lado. Ahora hay que ir al otro lado de los cojones. Vale. Bien. Flojito. Vámonos para acá. Me cago en todo. He vuelto al principio. Malditos techos. Vale. Lo dicho. Llegamos aquí. ¿Y de aquí para dónde? ¿O puedo cruzar por aquí? ¿Puedo cruzar por aquí? Me cago en... Qué coraje. Que no pueda subir por ahí arriba, eh. Es el juego que... Típico juego que es de ensayo y error. ¡Ojo! Cuadradote. Buena. Buenísima, Pablo. Buenísima. Buenísima. Madre mía. Aún no se tiltea aquí. Pero me tilteo menos aquí que en otros juegos, eh. También te digo. Vale. A ver. Uf. Tenemos salto chico. Salto grande y salto grande. Vale. Vamos a ver si... Puedo memorizarlo de nuevo. A ver. Siempre puedes hacerlo una foto, ¿no? Pero eso es un poquito de trampa. Lo que pasa es que de sentir no he sentido nada. Vale. Aquí teníamos un salto más grande al milímetro. Aquí uno más grande también. Me cago en... Me cago en el... Techo ese está hecho a propósito ahí. Me cago en panini, loco. Vamos. Ajá. Y... Venga, más calmadito. Salta ahora. Bien. Sí. Vísteme despacio que llevo prisa. El L2 siempre he puesto. Venga, va. Ahí está. L2 siempre he puesto. Vale. Uno. Y dos. Vale. Y este es grande. ¡No! Bueno, he pasado el nivel. He pasado el nivel. He pasado el nivel. Vámonos. Me cago en... Me cago en todo. Me cago en todo. Oh, esto... ¿Cómo? 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 Esto desliza. Qué chulo, ¿no? Vale. Esto desliza, pero... Qué desgraciado. Vale, pues esta mecánica nueva está bastante guapa. Me gusta. Aquí no sirve de nada el ir lentito, ¿eh? O no sirve tanto, mejor dicho. A ver, que me pongo nervioso. A ver, simplemente es encadenar saltos. Así, tal cual. Pero es pillarle un poco el timing, ¿no? ¿Qué? ¿Con qué me he chocado ahora? ¿Con qué me he chocado ahora? ¿Qué te pones? Pero venga ya, no me puedes poner eso. Queda muy cutre, ¿no? No queda cutre, gente. A mí me parece que queda súper cutre unos pinchos ahí sin más. Pero... Vale, ok. Y otros pinchos ahí. Bueno, pues lo dicho, repetir y tal. Habrá al final una media dependiendo del circuito. Bueno, del circuito. De uno como juegue. Me voy a cabrear bastante. Voy a intentar pasarme este nivel. Joder, es que claro, para frenar ahí. Porque esto tiene... Esto es como si fuera hielo. De ahí el color. Y se desliza bastante. Epa, epa, epa. Tranquilo. Venga, tío. Venga, tío. Y ahora qué. Y ahora qué. Es que yo me canso de intentarlo, ¿sabes? Los juegos de... Claro, a lo mejor tengo que volver hacia el otro lado. Es que es locura máxima. Es que es locura máxima. Es que a lo mejor... Es que yo, si me pusiera a hacer este tipo de juegos, sería un enfermo. Fíjate, lo ve. Me lo imaginaba. Y ahora a lo mejor puedo ir por aquí. No. Vale. Con tranquilidad. Cuidado. Bien. Nivel pasado. Nivel pasado. Vámonos. Madre. ¿Para qué me paso el nivel? ¿Para qué me paso el nivel, colega? Vamos a intentarlo de nuevo. Esto lo quiero limpio. Venga, va, ¿eh? A de tres. Una, dos y tres. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Y ahora a subir. ¿Y ahora qué? ¿Me dejo caer? Claro, ¿yo qué sé, colega? Vale, veo que es un salto... Veo que es un salto doble de esos. Un salto largo. ¿Se abogó al sonido o no? Mierda. 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 Me cago en todo. Aquí, muy lentito. Muy, muy lentito. Muy rápido. Gansai. ¿Vale? Bien. Vale, pero abajo hay más cosas. Me cago en panini. Vamos a ver lo de abajo. Estaría bien que hubiese... Lo de la música esta, el sonido este raro. Estaría bien que... Lo de la música. Voy a tener que ir por el otro lado, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Y ahora? ¿Al límite, no? ¿Al píxel? ¿O cómo va esto? Pero que me choca ahí arriba. No puedo. Ahora sí puedo, vale. Me cago en los techos. Vale. Cuidado aquí. Porque me caía de nuevo. Bien. Ostras, qué desgraciado, ¿no? Vale, pero nuevo nivel. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, yo creo. Eh, me ha molado, me ha molado al final. Me ha molado. Digo, esto me va a cabrear. Me ha cabreado un poquito, pero está guay. Vale, a ver, cositas a mejorar. Están bien las partículitas estas que salen de cuadradotes. Al final nosotros somos... ¿Qué somos nosotros? Un personaje, no, ni me he fijado. No, nuevo juego, no. No me lo creo. Que no, que no. Nuevo juego, no. Somos unas zapatillas, eso. Seleccionar nivel. Pues fíjate qué cortito es el juego. Que he llegado ya al nivel 7 prácticamente. Y yo la verdad es que soy bastante... O sea, no soy muy hábil, que digamos. Soy bastante manco. Pero bueno, a ver, personalmente, me falta, ¿vale? Simplemente lo de tacto y memoria. Memoria no hay y tacto tampoco. ¿Por qué no hay tacto y memoria? A ver, memoria sí hay cuando tú le das a la cancioncita. Y entonces te muestra todo, ¿no? Pero realmente no es memoria así tal cual, ¿no? Es un poquito entre comillas. Y el tacto, lo de tacto, se lo han sacado de la manga, ¿no? Es como, ah, los ciegos necesitan tacto. Pues venga, no hay braille aquí, ¿sabes? Entonces, ¿tú puedes aquí jugar con los ojos cerrados? No puedes jugar con los ojos cerrados. Así que mi mayor crítica y pega de este juego es que no promete lo que hice. Prácticamente, ¿no? Es un juego nuevo para ciegos, no sé qué, no sé cuánto. No puedo jugar con los ojos cerrados. Yo pensaba que por vibraciones o algo, pues iba a sentir cómo podría hacer los saltos, ¿no? Obviamente, es verdad, si juego con los ojos cerrados, ostras, es que ahí ya se complica. Claro, porque, primero, yo con los ojos cerrados, es que no noto nada. No noto absolutamente nada. No noto que esté caminando por vibración ni nada. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que no puedo avanzar más? Vale, en este sé que no puedo avanzar más por esto. Pero vamos a irnos a otro nivel, por ejemplo. Vamos a irnos al nivel 4. Que son 4 muertes solos, o sea, es poco, es. Espérate, vamos a irnos a otro nivel más complejo. Vamos a irnos al nivel 5, ¿vale? Que fueron 15 muertes. Vale, yo estoy por aquí tranquilamente. Me caigo. Pero, claro, me caigo a qué profundidad. Porque a lo mejor hago así y digo, ostras, no puedo. Vale, pues voy a saltar. Tampoco puedo saltar, ¿vale? Voy a intentar ir más despacio. Si sigo por la derecha, me caigo, ¿vale? Tengo que ir para abajo. Pero, ¿para abajo cómo? Vale, estoy con los ojos cerrados, ¿eh? Ya me he muerto otra vez. Claro, es que yo no noto. Claro, es que yo no noto. Es que, mira, esto está fatal. Vale. ¿Qué consejos? Mira, si caemos de una altura, sentir que caemos de una altura. Porque yo, por ejemplo, estoy con los ojos cerrados ahora mismo. Y yo, a ver, ahora ya los tengo abiertos, ¿no? Pero antes los he tenido cerrados. Y yo de aquí a aquí, yo no sé que estoy cayendo. Yo sigo creyendo que estoy caminando en líneas rectas, ¿sabéis? Entonces, como, ¡eh! No me han dicho... O sea, esas cosas se tienen que notar, ¿vale? Se tiene que notar que, ¡eh! Estás cayendo, ¿no? Porque es que si no... Es que no. Es que no. Este juego para ciegos... Si tú tienes problemas visuales... O sea, tienes problemas visuales... No, si tú eres ciego, no puedes jugar a este juego. Así que simplemente es eso. Así que no me gusta. No me ha gustado en ese sentido, ¿no? No me... ¿Qué hago saliendo del juego? Soy imbécil. Vale, aquí estamos de nuevo. Bueno, estamos de nuevo, sí. Ahí está. Vale. A ver, recomendaciones, ¿vale? Para la gente ciega. No pueden jugar a este juego porque no te ayuda en cuanto a sensibilidad ni en cuanto nada. Entiendo que con tecleo y ratón una persona ciega no va a poder jugar por lo de las vibraciones y tal. Pero en sonido, sí. Pero es que tampoco suena si vas cayendo. Entonces estaría bien que tanto por sonido como por vibración del mando, pues pudiera sentir lo que está haciendo el muñeco. Vale, estoy andando. Vibro al andar. O a lo mejor no vibro. Sí, debería. No, para calcular las distancias. Caigo. Pues que sea otro tipo de vibración. ¿Sabéis? No sé. Eso sí que estaría guay. Bien. Más cosas. Más cosas. Más cosas. ¿Qué podría decir? A ver, el menú está bien. Es simple, pero está bien. Tenemos el loguito. Tenemos un menú. Se ilumina lo que tenemos seleccionado. Suena también cuando vamos a seleccionar lo que queramos. Pasamos, por ejemplo, de salir hacia nuevo juego. No tenemos que ir a salir que no nos deje y volver rápidamente a New Game y tengamos que ir para arriba y todo el rollo. Pero tendría que poner el juego también con el tema de la accesibilidad que estuviera por defecto o algo el hablar y decir New Game, level de select, no sé qué, para que el ciego pueda seleccionarlo. Y todo eso. Pero claro, es que igual no está pensado completamente para un ciego total. Pero bueno, no sé. En definitiva, no sé qué pensáis vosotros. A mí me ha molado dentro de lo que cabe las mecánicas y demás. Pero para ciegos necesita pulir bastante más. En cuanto a los niveles, bastante cortitos y fáciles, porque el tema de mecánicas únicas. Bueno, vale, ok, son mecánicas únicas pero que tampoco son nada del otro mundo. Memoria, tampoco. Es más prueba y error al final. Está basado e inspirado en lo del fodiano este, ¿no? En los juegos estos que causan enfado. Tampoco causa tanto enfado porque los niveles son cortitos. Si tuviera que ser un nivel muy largo. Ejemplo, Geometry Dash. Geometry Dash puede ser incluso más largo, ¿no? Y mira que ahí lo estás viendo. Y eso te puede causar más frustración y no es un juego para eso. Pero bueno. No sé, no me ha convencido. Está bien, ¿vale? O sea, se mueve bien, está bien programado y tal. Pero me faltarían esas cosas, ¿no? Que he dicho. Así que nada, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. En la descripción os dejaré un poquito más de detalles también. Adiós.